Para poder hacerlo, porque vamos a tratar un tema que ha estado en los medios en los últimos días y que no es un tema menor porque nos atañe a todos, porque nos preocupa a todos y tiene que ver con la violencia, con los mensajes de odio. Bueno, hace muy poquito agredieron físicamente a uno de los hijos de Valeria Massa. Le rompieron la mandíbula. Lemendo. Después de dos golpes que... Mira, ahí está el video, ahí se puede ver. Sí, ahí lo estamos viendo. Dos golpes que le dieron sin mediar palabras, según lo que se supo, excepto que le dijeron tincho. Sí, y también lo que se puede observar en el video, que también lo decía el abogado de la familia defendiendo al hijo de Valeria Massa y las personas que estaban ahí también, que viste que hay un móvil de policía. Bueno, dicen que no hicieron absolutamente nada, que la policía estaba ahí, que una vez que le dan esta golpiza tremenda al hijo de Valeria Massa, puede ser cualquiera, hoy en día es el caso que estamos contando, no hacen nada y los agresores se van como si no hubiera pasado nada. Y se preguntan del otro lado, y Marisol, ¿qué tiene que le hayan dicho tincho? Bueno, es todo una señal, porque es así como se le llama a las personas que se suponen chetas. Etiquetas que ponen. Como se las etiqueta, como en el caso de las mujeres se les dice mili pili. Bueno, hoy es una de las definiciones que están usando algunos jóvenes para justamente llamar a chicos de determinada clase social. Hay un mensaje de odio acá, no lo hay. ¿Qué análisis podemos hacer? Bueno, nos metemos en tema con Leticia Valladares, que es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicología clínica y se especializa en temas de familia y educación sexual. Coautora del libro Habilidades Socioemocionales, Potenciar Aprendizajes y Nutrir la Vocación de Educar. Así se llama. Gracias Leticia por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un placer de poder estar compartiendo la tarde del viernes con ustedes y poder tratar este tema tan importante que me parece que lo que podemos sacar hoy es un llamado de atención a todos como sociedad, ¿no? Nos interpela que un joven esté hoy atravesando la situación de Tiziano y una familia que esté en esa situación nos debe mover a todos a pensar un poquito qué es lo que nos está pasando para llegar hasta ahí. Claro, qué está pasando con nuestros jóvenes también, que es esto de las etiquetas, que hoy en día es por ser de una clase social alta, pero también vemos que es por ahí lo contrario. Cuando no lo son, entonces, ¿qué hacemos como padres? ¿Por dónde empezamos? Sí, es interesante pensar esto de las etiquetas como grupos de pertenencia, ¿sí? Y cómo nos relacionamos, bueno, que también existía cuando yo era adolescente, con ustedes también. Digo, esto de que habían distintos grupos y el pertenecer a un grupo te da justamente a veces sentido de identidad, ¿sí? Y qué tenés que hacer para pertenecer a este grupo, ¿sí? Más allá de esto de si, bueno, si es un tincho o es una milipili o a qué grupo perteneces, lo interesante es analizar cómo nos estamos vinculando, ¿sí? ¿Por qué es de la violencia? ¿Por qué tenemos que pasar a identificarnos? Y creo que también habla de una cuestión del rescablamiento del lazo social, ¿no es cierto? Porque es específico, es por ser tincho te estoy agrediendo, ¿sí? Y el que es tincho agrede a otro por lo mismo, por una cuestión de clase social, de cultura y demás. Entonces decimos, bueno, habla también de la Argentina en la que estamos viviendo. Esto es netamente resultado de la sociedad que somos. Tal cual, tal cual, ¿sí? Y también nos preguntamos qué les está pasando a esos jóvenes que tienen que salir a identificarse a través de la agresión, de la violencia, ¿sí? Sí, porque no estaría mal de tener tu grupo de pertenencia si con eso no le hicieras daño a nadie o si no reaccionaras contra el que no forma parte de tu grupo de pertenencia, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que esa es la clave, eso es lo que hay más atrás, ¿no es cierto? ¿Por qué a través de la violencia? ¿Por qué reaccionar? ¿Por qué no es de un grupo de pertenencia? La violencia es un mecanismo de resolución justamente cuando no hay otra posibilidad de resolver conflictos, cuando no me diga la palabra, cuando nos faltan las habilidades socioemocionales para gestionar, aparece la violencia. Cuando yo no puedo decir estoy enojado, me molesta esto, digo, obviamente que nos habla también de un enojo grave. Grande, ¿sí? O de ira, porque esto me tomaba la atención lo que decían recién, bueno, es un discurso de odio que hay por atrás, ¿no es cierto? Mirá que importante esto que estás diciendo de la palabra de odio, de resentimiento, esto que estás destacando, porque si bien lo que comentaban en este caso en particular, hay un montón obviamente y lamentablemente, nunca hubo diálogo. Supuestamente el hijo de Valeria Massa nunca dijo nada, nunca dialogó con estos chicos, entonces te pones en el lugar del agresor, ¿qué le pasa a esos chicos por la cabeza? ¿Qué sienten? Resentimiento, odio por clase social. Sí, por lo que, es más, por lo que él representa para ellos que por él en sí, porque pobre caray, chotillano específicamente, nada. Vos, antes de que arrancáramos la entrevista, nos decías, podemos hablar de cómo darnos cuenta, cómo pueden los padres darse cuenta de esto, de qué manera. Y yo te decía, ojo que por ahí ni siquiera hay padres detrás preocupados en darse cuenta porque están tan ocupados con otras cosas que ni siquiera se han planteado esto que vos decís. Bueno, ahí tocaste dos cosas importantes. Una es que tenemos que tener tiempo, ¿sí? Es la clave y esto atraviesa todo. Tiempo para convivir con tu hijo adolescente, porque si no, no te vas a dar cuenta. A ver, las señales van a estar. ¿Por qué? Porque no tenés un hijo violento de un día para el otro. ¿Sí? La violencia es un proceso, se viene gestando, se viene construyendo y hay señales. Lo que pasa es que puede que vos no estés ahí para verlas. Sí. Y ese es el tema. Puede que vos no estés ahí en ese momento para escuchar a tu hijo, para darte cuenta o estemos minimizando esas señales. Puede ser que en casa de una naturalización de la violencia o una legitimación de la violencia. Porque a veces pasa esto, que llega el chico y cuenta como al pasar, ah, no, sí, que me cae peñas con tal y no sé qué. Bueno, pero ¿qué pasó? Tal cosa. Y sí, se lo merecía. Bueno, y vamos. Es una manera de naturalizar la violencia. Inclusive todavía está esto del papá que le dice, dijo, no, bueno, sí, te tenés que defender así y esto. Y la cuestión del macho y un montón de cosas. Sobre todo los adolescentes varones, esto de que agredir es una forma de pasar a ser. Sí. Y pasar a existir también. Y me muestro también desde ese lugar. Claro. Y también, bueno, hablando ya de las familias, lo que puede llegar a pasar también adentro de la casa. Por ahí lo que los padres pueden llegar a hablar o decir con respecto a la situación económica, familias que les va mal. Entonces los chicos lamentablemente eso también lo terminan absorbiendo y no lo expresan con la palabra, como decíamos recién, sino con el comportamiento. Tal cual. Y ahí vamos a la otra parte, al discurso de odio, ¿sí? Esto, al que le va mal y dice, no, y tal, no sé qué, y esto. Y el modo. Total. Sí. O al que le entraron a robar y dicen, no, son todos una negra mierda. Es lo mismo, ¿sí? Habría que ponerles una bomba, ¿me entiendes? Y el chico está escuchando ese discurso de odio permanentemente. Digo, hablábamos recién del resquebramiento del lazo social. Tiene que ver con algo que nos atraviesa a todos como sociedad. ¿Y cuántas veces tiene que haber escuchado este chico eso, haberlo sentido, para después pasar al acto? Exacto. Esto salta a la opinión pública y el tema se pone en valor, aunque es algo de lo cotidiano, porque estamos hablando del hijo de una mujer famosa y demás. Pero vos haces consultorio. No nos es ajeno esto, ¿verdad? ¿No es allá en Buenos Aires o en Rosario, como ocurrió? No, no, tal cual. Bueno, ¿se acuerdan que hace poquito también salió el caso de bullying de esta nena de primer grado? Sí, de tu pungato. Sí, sí. Yo me preguntaba hoy, cuando me dijeron de venir al programa, me digo, bueno, qué loco, porque tenemos un montón de consultas por chicos de bullying, o sea, que los han agredido, que son víctimas, que se sienten excluidos, ¿sí? Porque a veces la violencia no es solo física, sino psicológica. Sí, pero no tenemos consultas de papás que vengan y digan, estoy preocupado, porque me he dado cuenta que mi hijo es violento. O que mi hijo trata mal a los compañeros, o vos sabés, no. Entonces, bueno, también tiene que ver con esto que decíamos recién. De pronto, si vos tenés en tu casa, te estás dando cuenta que tu hijo cuando se enoja, revolea el celular, patea las cosas, te grita, falta respeto, trata mal a los hermanos, viene la nota del colegio, o sea, y uno dice, no, bueno, pero, po, y estamos naturalizando. Y a ese chico hay alguien que no lo está escuchando, porque quiere ser escuchado, ¿no? Tal cual, porque estas cosas no pasan de un día para el otro, se vienen gestando. Bueno, también recién decías vos esto de que podemos ver en casa, digo, a lo mejor también ahí hay un hogar en el que no hay comunicación, o en el que no media mucho la palabra, y los chicos reproducen lo que ven, lo que observan. Y también el observarlos a ellos, ¿no? También el comportamiento, por ahí estamos tan apurados en la vorágine del trabajo, del día a día, que podemos pensar que generamos un diálogo en el almuerzo, o en la cena, o en los pequeños momentitos que tenemos, ¿cómo te fue hoy? Y pensamos que con eso estamos haciendo bien las cosas, y en realidad el observar el comportamiento, con quién se junta, si hace actividad física, qué hace, eso también es un conjunto, ¿viste? Que nos quedamos con eso, bueno, cumplimos. Le pregunté cómo le fue y ya está. Sí, además que esa es típica que te preguntás, ¿cómo te fue? Bien, ¿qué hiciste? Nada. Y ya está. El adolescente es como muy escueto, entonces, bueno, hay que saber llegarle también, y como vos decís, bueno, observar, prestar atención con quién se junta, quiénes son los amigos, qué hace, el tema del consumo de alcohol, que esa era como una duda que yo tenía, digo, bueno, estos chicos habían tomado, no habían tomado. Y estaban en un lugar bailable. A ver, llegan mensajes al 261-344-4444, que ya mismo compartimos con ustedes. Tres minutos faltan para las cuatro de la tarde, a ver, ¿qué nos dicen? Buenas tardes, hermosas, ¿qué está pasando? Por favor, soy de San Martín. Sobre el tema de la violencia, es muy feo lo que estamos viendo en mi juventud, no pasaba nada de esto. Ya a mis 60 años de edad tengo miedo de salir a la calle. Buenas tardes, también los agresores dicen negro, luchona, grasa, etcétera. Claro, sí, decíamos que pasa para un lado o para el otro. No solo con el, perdón, no solo con la persona de clase social media o media alta, sino también con quienes no tienen esas clases sociales. Claro, no distingue clase social. Hola, una sociedad enferma, jóvenes que luchan por la no violencia y son muy violentos. Envidia, rabia, discriminación, bullying. No hace falta hacer tanto daño, sea quien sea. Todos son violentos y lo muestran como sea. Muy doloroso. Reflexión entre todos, sea quien sea. Hola, chicas, es terrible lo de los adolescentes. ¿A dónde hemos llegado que se pegan sin parar? Para mí hacen estas cosas porque explotan y no saben cómo manejar las emociones. Bueno, justo también lo que acabamos de decir, ¿no? Sí, muy bueno ese mensaje. Es también una manera de prevenir, el poder preguntarles, decir, bueno, estás enojado, te entiendo, todos nos enojamos a veces, que es el primer paso, ¿no? Exacto, el reconocer lo que nos está pasando. Hola, chicas, buenas tardes. Ustedes están hablando de un tema muy complicado en la sociedad completa, pero en este caso no son chicos, son dos adultos y acá el que mató a una persona porque tiene 13 años no es imputable. Vamos, si no se cambian las leyes, estamos muy mal. Soy una mamá de tres varones y nunca tuve ningún problema de ese tipo. Bueno, los mensajes que llegan en relación a este tema de la violencia que nos atraviesa a todos, porque hoy pasa con, esto es verdad, quienes golpearon a Tiziano Gravier son mayores de edad, pero digo, hoy estamos hablando de esta situación entre jóvenes, pero pasa entre adultos, pasa en la calle, cuando hay algún inconveniente de tránsito. La violencia nos atraviesa a todos, por eso yo decía en algún momento, te preguntaba estos resultados de la sociedad que somos. Sí, tal cual, nos atraviesa a todos y estamos todos como muy enojados y también vale como para preguntarse, bueno, ¿cómo llego yo a mi casa? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál es el trato que estamos teniendo? ¿Sí? Esto del maltrato, del destrato, cómo tratamos al otro, la persona que me abre la puerta, al que me saludó, al que me tuvo que vender algo, cómo llegué yo, saludo, trato bien a la gente que está al lado mío, ¿no? Digo, esto es como fichas de dominó, ¿no es cierto? Y yo pensaba recién cuando, como nos resulta muy fácil ponernos en la vereda enfrente y culpabilizarnos, ¿no es cierto? Y decir, bueno, yo no soy así, mis hijos no son así, o en mi época no era de esta manera, ¿sí? Y pensar, bueno, ¿qué podemos hacer para sumar? Sí, al margen de, en lugar de ponernos a llorar por la leche derramada, decir, bueno, qué violento que estamos todos buenos, ¿qué podemos hacer para que esto cambie? ¿Cómo podemos empezar a gestar? Es re difícil y por ahí es cliché porque uno por ahí lo piensa pero no lo aplica, el saber que todos tenemos una historia y a cada una, a cada persona algo le pasa que le está afectando. Todos nacemos iguales y nos vamos convirtiendo con las experiencias, con las vivencias, depende de dónde te toca vivir, pero todos tenemos una historia. Entonces también esto es importante, pero nos cuesta un montón hacerlo. Yo creo que si empezamos a ver con otros ojos a las personas podemos hacer el cambio, pero evidentemente no lo hacemos. Es hermoso eso que estás diciendo, digo, es también una clave, porque la empatía es un músculo que hay que trabajar, no es que nacemos empáticos o, ah, esta persona es súper empática y esta no, digo, hay que hacer un esfuerzo para ser empático, por ponerme en el lugar del otro, por pensar qué está sintiendo, qué le está pasando. ¿Qué le pasó hoy? Totalmente. El enfoque en los valores creo que también es una cuestión en la que tenemos que reparar porque incluso los padres estamos tan preocupados por darles, los chicos, darles, 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 darles esto, que ellos mañana lo otro, la tecnología, el no sé qué, que trabajamos, trabajamos y ahí es donde nos falta el tiempo para observarlos, para saber que de sus vidas, que de sus vidas más allá de ese sí, no, que te responden cuando les consultas algo. Bueno, sí, fíjate que es como que está todo atadito, ¿no? Digo, a veces, si yo te pregunto, bueno, ¿cuáles son los valores de tu vida? O qué sé yo, toda la gente, viste, te dice, no, bueno, mi familia es lo primero y para mí tal cosa y es muy importante. Digo, nadie se va a decir, bueno, ¿con qué valores te manejas? La gente no te dice, y yo quiero pisar a los demás. No, 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 en general tenemos como una idea abstracta y compartimos la gente normal, la buena gente, digamos, ciertos valores. Pero a la hora de llevarlos a la práctica, por ahí vos decís, bueno, yo sí, para mí mi familia es más importante, pero ¿cuántas horas de tu semana compartís o estás pudiendo compartir con tus hijos? O ¿qué calidad es ese tiempo también? Porque a veces, bueno, no podemos, qué sé yo, pero decís, bueno, llegás y por lo menos intentás ponerle buena cara, intentás gestionar, intentás que ese tiempo valga. No importa el tiempo, sino la calidad, ¿no es cierto? Claro, lo más importante también pasa por ahí, ¿sí? Me pongo a pensar, ¿no? Tanta familia viéndonos ahora y escuchándote, capaz mamás, papás, tíos, abuelos, pensando que algún familiar puede estar viviendo alguna situación donde se sienta enojado, pero no lo expresan, no saben cómo manifestarlo. Vos como psicóloga, si te lo sentaran ese chico, ¿cuál sería la primer pregunta que le harías que pueden copiarlo en casa y hacerlo? ¿Qué le preguntarías? Algo que tenga que ver con la educación, con no sé. Mirá, yo creo que la clave para empezar a hablar, a veces, bueno, no en el consultorio, pero sí en la vida, tiene que ver con lo que decías recién, esto de lo cotidiano, ¿sí? Es decir, uy, ¿viste lo que le pasó a Tiziano Gavir? ¿Qué te parece a vos? ¿Y esto? O esto, una pregunta concreta, o no sabes lo que me pasó a mí en el trabajo, porque a veces cuando vos le preguntás a los... Sí, yo tengo un poco ese tip, espero que no me estén viendo mis hijos. Espero que no me descubran, pero como les molesta que los interpeles directamente a ellos, es como que aprovecho experiencias ajenas para ponerlas sobre la mesa y dejarlas ahí, que ellos saquen sus propias conclusiones y las recuerden, digamos, para tener algún cuidado sobre su vida. No sé, ejemplo. Si hay algún incidente de tránsito importante, porque a lo mejor me digo consumo de alcohol, lo comento así, nada más. No les digo, ¿vieron? Eso no lo tienen que hacer. Lo dejo ahí. Es un tip, veré qué resultado me da. Viste que a tal le sacaron el auto. Veré, pero ves más o menos qué piensa y por dónde va, ¿no? Y tal cual. Y a veces es no tanto preguntarles, sino contarles. ¿Vos sabés qué me pasa? Que hay una chica en el trabajo que me trata re malo, que me cae pésimo, y qué sé yo, y no sé cómo hacer. ¿Vos qué morías? Hacerlo partícipe de una situación también, ¿no es cierto? Hacerlo partícipe de una situación. Es como que hay que ser creativo sin parar poder llegar. Sí, sí, porque no les gusta hablar. Hay momentos en los que si ellos no habilitan es imposible el diálogo fluido, digo, y que no sea un monólogo. Sí, y más para hablar estos temas como de valores y qué sé yo, que pareciera que hubiesen pasado de moda. O así, bueno, ¿cómo hago yo para hablar del valor o del respeto? Pero bueno, también es cierto que hay que confiar que en el fondo todos tenemos como ganas de ser escuchados, de trascender, de ir un poquito más allá. Y esto de poder fortalecer la empatía y preguntar, bueno, ¿y esto qué le pasa a esta chica? ¿Vos cómo te sentirías poder ponerlo en el lugar del otro? ¿Cómo pensás que se siente? ¿Qué hubieses hecho vos? Está buenísimo esto que estás diciendo de poder empezar una charla cuando no fluye, hacerlos participar y ahí como que les das importancia a lo que están diciendo y me parece que ahí es donde se van a sentir cómodos y van a empezar el diálogo y ver más o menos por dónde van. Pero bueno, no debe ser una tarea fácil. No, seguro. Y bueno, esto, hay que ser creativos, ponernos tiempos, como diseñamos tiempo para todas las cosas. Bueno, tengo que tener un tiempo para poder ir a hacer actividad física, que eso es eso. Bueno, tengo que tener un tiempo pensado para eso. Y decíamos que la violencia nos atraviesa todo, no es una cosa solo de adolescentes o de jóvenes, así que los adultos también tenemos que darnos nuestro tiempo de reflexionar cuán violento estamos siendo o no. Sí, qué nos pasa, exactamente. Bueno, a veces esto, ¿con qué estoy enojado? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Cómo ponerlo en palabras? Tal cual. Básicamente. Leticia, muchas gracias. Gracias, un placer. No, gracias a ustedes, chicas. Muy clara. Hermoso el programa. Bueno, gracias. Gracias. Siguen llegando mensajes, así que los compartimos a ver qué opinan sobre este tema. Nos interesa mucho saber cuál es su postura y su opinión del otro lado. Chicas, qué bueno que hablen sobre esto. En muchos casos dan tanta prenda porque es el hijo de él, pero hay en todos lados maltratos. No, si lo decíamos. De hecho, acá en Mendoza todos vimos en un lugar de comidas rápidas de los... el hecho de violencia que se produjo, ¿no? No, no. Sabemos que no nos es ajeno el tema. Buenas tardes. Gracias por tratar estos temas, problemas sociales. Como docentes, es preocupante ver la creciente violencia, no solo física, también verbal, de los jóvenes. Estaría buenos espacios en las escuelas de talleres con especialistas y momentos de recreación, arte, expresión, donde puedan expresar y canalizar. Hay que escuchar más a los jóvenes y brindarles tiempo de calidad. Leticia, señora licenciada psicóloga, es verdad lo que se dice y la educación empieza por casa. Hola, buenas tardes. Justo a mi sobrino que está en primer año. Fue patoteado. Los alumnos de tercero y cuarto año, por favor, ¿los pueden leer este mensaje? Gracias, lindas. Sí, pasa, pasa, pasa mucho en las escuelas, sí, que los más grandes violentan a los de los grados inferiores o cursos inferiores. Pasa bastante, sí.